Buenas noches, Buenas noches Quinto Vida de Chijuana ¿A dónde están las manos arriba los fiesteros? Lo que no le piden permiso a nadie Levantando las palmas arriba, levantando las palmas arriba Todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar Porque suena en vivo Ventura, Ventura y sus tropicades ¡Ey! 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 Para que baile todo Chijuana Para que baile los amigos del Valle de Lerma La Giste de Carrila La Merced Cerritos ¡Vamos! ¡Che! 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 Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Más arriba Más arriba Noche de fiesta, cabeza ¿Dónde está la gente fiestera?, a bailar, a bailar, a ver La mujer es soltera Que levante la mano bien arriba En Zapucaide La mujer es soltera Y que empiecen las fiestas Hey, 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 hey ¡Ventura! ¡Carpero, dale! Sí, 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 sí ¡Vamos a las aventureras presentes, aventura! ¡Lleve, lleve, lleve, lleve! ¿A dónde? ¡A fuera, bolsa! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Dónde está la gente del carril presente? ¿Dónde está la gente de la Merced? ¿Dónde está mi amiga la gente de Chihuahua? ¡Que levante la mano bien arriba! ¿Y dónde está la gente fiestera? ¡Las manos arriba! Si sos soltero, la mano arriba Si sos cansado, la mano arriba ¡Soy soltero! ¡Diame lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Diame lo que quiero! ¡Porque esto! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue aventura! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y sabe quién llegó? ¿Quién? ¡La negrita sobaquera! ¡Upa! ¡Muévete, negra! ¡Upa! ¿Cómo dice! Yo tengo mi nena sobaquera Yo tengo minera, minera sovaquera, que le gusta bailar, moviendo su cadera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Yo tengo minera, minera sobaquera Yo tengo minera, minera sobaquera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Y como muere esa velita chata Así, muévete, niebla ¡Antonela! Y ella, ella baila Y ella, toda la noche Y ella, mueve sus caderas Y ella, porque todo la vea Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, arriba Ventura Carpenos de ley Para Club Deportivo Trinidad Chato Vamos, vamos, vamos Para la gente amiga de Chihuahua Esta noche, para los amigos Del Moyar, con cariño, Ventura Claro que sí La gente del carril De Santa Capital La gente de Sol Para los amigos de la Merced Saludos de esta noche Seguimos, seguimos, seguimos Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Soy soltiro Y hago lo que quiero Soy soltiro Y hago lo que quiero Y el que no salta A la cuenta de Tris El que no salta Es un aburrido Y tiene los cuernos Hasta el techo Uno, dos, uno, tres Saltando Bueno, la gente de Cerrillo Presente, Ventura Con una patita igual Vale, con esa Sí, 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 sí No, 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 no El saludo para Víctor Se vino De la Cap Quinchazo Presente, arriba Para los amigos de Santa Capital El saludo de esta noche Que te muevas, que te muevas Y ahora Y quemaba la cadera, la cadera Y quemaba la cadera, la cadera Una vueltita Otra vueltita Y una vueltita El grito de la chica soltera Seguimos de fiesta, cabeza Seguimos bailando Voy a aventura A tener Cidio esta noche Claro que sí Comenzamos con los regalitos Donde está la barra más fiestera Se viene el Cidio de Ventura Con la mano bien arriba La barra más fiestera A ver Y toda la manito arriba Y toda la manito arriba Para este lado, Ventura La cuenta de Tris El que no salta El que no salta Es un canto 1, 2, 1, 2, 3 Salta a los Hey, 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 hey ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos cabeza! ¡Que con una patita de buena la madre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hasta el tiempo, chicos! ¡Hasta el punto, ya! ¡Huy, uy! ¡Para que lo baile Chihuahua! ¡El Carrila! ¡La Mercedes Cerritos! ¡Para la quita del collar! ¡Ya está arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para los amigos del Fortín, San Isidro, el Moyán, el saludo Para que vayan a mi amigo el Choro, seguimos Y sube la manito arriba, y sube la manito arriba Más arriba, más arriba, los fiesteros, los solteros Que no le piden permiso a nadie esta noche a ver Y sube la manito arriba, y sube la manito arriba Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Y el que no salta, señoras y señores El que no salta es un aburrido y esto dice Uno, dos, uno, tres, salta, no ¡Cumbia! ¡Con unas patitas igual vale! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¡Viva! Para eso sí sos bueno ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están los gauchos solteros? Que levanten las manos bien arriba A ver ¡El zapuquei de los gauchos! ¿Qué pensamos, Chato? Seguimos cabeza, seguimos presentando lo nuevo esa noche Suena lo nuevo la aventura Y el que no salta es un aburrido y encima Es una margada y tiene sueño cabeza Suena lo nuevo y todos saltan de dice Uno, dos, uno, tres, salta, no ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Para todo Chijuana ¡En la guitarra! ¡Bien! ¡Alfredo Burgos! ¡Con eso! A lo saludo de Pablo Ajá ¡Un saludo! ¡Mon rachones! ¡Para el pide Winnie! ¡Ja, ja! ¡Uuuh! ¡Para para el pide Winnie! Para la gente de Collar, para la gente de Salta Capital Vamos la gente en día de Chihuahua, arriba Ventura Para los amigos de la quebrada de Coypen, saludo esta noche Para que vayan los amigos de Pulanes, la gente de Cotrino de Río, Ventura Sube, sube Para la chica de la Mercedes de Coypen, arriba Y se armó la fiesta, Ventura Hasta las seis de la mañana Vamos tío Grabando en vivo Cofu López, Cofu López produció, nos presenta El joven vivo de la máquina Carretera, Chato De la Tijuana Recreo el gaucho para todo el país Seguimos bailando Sube, Ventura, Ventura Y sus Lógicanes Yo tengo mi sombrero cumbianfero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero cumbianfero, yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y lo me lo quito Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y lo me lo quito Yo tengo mi sombrero cumbianfero, que de la zona norte Tenis alta, el sombero carmelo, cumbianfero, me voy con mi sombrero Y el sapucay, el sapucay de los hauchos Aventureros, vamos la gente de refugio, presente aventura Yo tengo mi sombrero, cumbianero Yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbianero Yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbia, me siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbia, me siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero, cumbianero De la zona norte, de mi salida De la sombrero, cumbianero Me voy con mi sombrero, a la velanta Para las chicas del carril, el saludo de esta noche Para toda la gente de Chicuela Seguimos, seguimos, seguimos Oye Ventura, tenés CD esta noche Claro que sí ¿Dónde están los fanáticos de Ventura? Que levante la mano más arriba, a ver Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba Seguimos de fiesta, cabeza Yo quiero saber dónde está la gente más fiestera Con la mano bien arriba, a ver Ventura Regalemos el CD para la barra más fiestera ¿Dónde está la gente fiestera? Que levante la mano Y toda la mano arriba, a la mano arriba, a la mano arriba A la cuenca de Tristel que no salta, chato ¿Qué pasa, Moisa? Es un aburrido y encima de todo Se va a dormir temprano esta noche, chato 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, saltando ¡Hey, hey, 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 hey! Ventura ¡Campero de ley! Sí, 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 no, 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 no Para todos los amigos de Valle Cantaquí en cabeza Y llegó la cumbia cachi Porque sé que te gusta Y esta noche dice que... Cumbia cachi Buena pa' bailar En mi tierra Se sabe gozar Cumbia cachi Buena pa' bailar En mi tierra Se sabe gozar ¡Hey, hey, 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 hey! Para que lo bailen Antonella y Marianela Y una vueltita Y otra vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Así 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Todo mucho cariño! Para la gente de Mular es decente También Ventura ¡Arriba! ¡Tino! Un poquito más Otro poquito más ¡Che! 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 Pero estábamos ya a la cabeza ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¡Qué pasó! Para los amigos de Pablo Sarabia ¡El saludo de esta noche! Para el Chavo Para el Loro Para mi amigo Javi Para el Pide Willy de esta noche ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Y todo haciendo palma! ¡Y todo haciendo palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Porque sigue la máquina carpina de Pintura Pintura Y sus tropicales Por una patita igual vale cabeza ¡Claro que si! Cuando se escucha los lenguas, la nota de un atorleón La rumba y la guacharaja hace vibrar mi corazón El sonido de ti, padre, mueve a cualquier bailador Y por eso yo le canto a todo el mundo con sabores de esta noche ¡Lleve! 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 ¡Vamos en Gaucho! ¡Gubia! ¡Gubia! ¡Siempre cantaré! ¡Gubia! ¡Gubia! ¡Hasta amanecer! ¡Gubia! ¡Gubia! ¡No me cansaré! ¡Gubia! ¡Gubia! ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Y que suene Buda! ¡Que suene ese timbal! ¡Que suene ese timbal! ¡Timbara! 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 ¡Se siente! ¡Se bateana! ¡El Buda caso! ¡Papá! ¡Y sube! ¡Y sube! ¡Y sube el ritmo sube! ¡Y sube el ritmo sube! ¡Los hinchas derriben esta noche! ¡Las manos saldrían! ¡Los hinchas de boca! ¡Y todo haciendo palma! ¡Y todo haciendo palma! ¡Las palma! ¡Las palma! ¡Las palma! ¡Para que lo baile todo Chihuahua! Seguimos bailando ¡Y esto qué dice, qué dice! Hey, 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 hey! ¡Asegure, asegure! Y una vueltita ¡Y otra vueltita más! Así, 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 así Para la quinta que vino de Salta, capital en esta noche, Ventura Claro que sí, y la aventurera Me acordó Ventura, chato ¡En Suiza! ¡Vamos los gauchos! ¡Vamos los gauchos de Chijuana! ¡Los gauchos de la quebrada de Salta y Fleta Noche! ¡Los gauchos de Hermoyara! ¡El Caprila! ¡La Merced Salta Capitana! ¡Fiestas patronales en los Pagos de Chijuana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Porque yo quiero una secretaria chato! ¡Como quien cabeza! ¡Como una gauchos de Chijuana, papá! ¡Chiquita! ¡Ero peligrosa! ¡Ajá! ¡Así es, ya! ¡Así te va ahí, alcahuete! Tengo una secretaria rica como un bombón ¡Y no me da bolilla porque soy cabrón! ¡Y no me da bolilla porque soy cabrón! Tengo una secretaria rica como un bombón ¡Y no me da bolilla porque soy cabrón! ¡Qué lindo secretaria! ¡Qué lindo secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita es la que será yo que es él! ¡Qué lindo secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita con la mano bien arriba! A ver, ¿dónde está la gente? ¡Piespira las manos arriba! ¡Arriba! ¡Ventura se va! ¡No se escucha nada! ¡Ventura se va! ¡Entonces, el sapucay de los gauchos! ¿Sabés lo que le pasa, chato? ¡Y lo que le pasa, siguiente cabeza! ¡Tengo sed! ¡Jerior!